El Galeón de los Gatos Piratas El libro está editado por Editorial Planeta S.A. y pertenece a la colección Humor y Viajes La portada vemos a Jerónimo Stilton con un gato gigante y una zarpa aquí y aquí hay las imágenes de los personajes principales Elisabeto Darnia es una escritora italiana de literatura infantil que escribe bajo los seudónimos de Jerónimo Stilton Nació en Milán en 1958 y empezó a escribir sus primeras historias a los 19 años Para que conozcáis algo más sobre Elisabeto Darnia os diré que le encanta la aventura Ha escalado el monte Kilimanjaro que es la montaña más alta de África y una de las más famosas También le gusta practicar maratón en el desierto y saltar en paracaídas Otras obras suyas también son muy conocidas dentro de esta misma colección son El misterio de la pirámide de queso, Viaje en el tiempo y La sonrisa de Mona Ratisa El Galeón de los Altos Piratas cuenta las aventuras que le suceden a Jerónimo cuando los ciudadanos creen que han modificado las páginas amarillas de la ciudad Y decide marcharse con su familia a la isla de los suspiros Viajando un globo, ya que los ciudadanos le hacen la vida imposible En medio del viaje el globo se deshincha Y cantan, va De repente son amistados por un barco pirata ¿Queréis saber cómo podrán escapar del barco pirata? ¿Conseguirán volver a Ratonia? Pues hoy no voy a contarte nada más Así que si quieres averiguarlo tendrás que leer el libro Los personajes principales son Jerónimo, que es un tipo muy distraído Y que además es director del periódico El Eco del Roedor Teas Tilton es la hermana de Jerónimo Y una chica muy lista y con muchas ideas Trampita es el primo de Jerónimo Se trata de un personaje muy bromista y divertido Benjamin es el sombrino de Jerónimo Es un niño astuto y muy simpático Mi personaje preferido es Benjamin Por su gran habilidad para idear planes Que ayuden a resolver situaciones difíciles Me parece un libro estupendo Porque me ha servido para pensar en muchos problemas Por muy difíciles que parezca que se pueden solucionar Además he disfrutado mucho con sus aventuras Recomendaría su lectura a mis amigos Pelayo, Iria y Román Así como a todas aquellas personas que les gusten las aventuras Divertidas Con algunos obstáculos que los personajes terminan superando Nada más por hoy Me despido de vosotros con una estrofa que he compuesto para esta ocasión Si lees todos los días y entras en un mundo de fantasía Tendrás más alegría y mejorarás la ortografía Adiós, hasta el próximo programa